El municipio de Sonzón cuenta con una variada oferta académica en lo relacionado a la educación superior. Dentro de esta oferta educativa se encuentra una técnica laboral, la cual va dirigida a los jóvenes que actualmente cursan el grado 11 o que hicieron parte de la promoción 2018. Este año ya tenemos la primera oferta, que ya nos la envió la gobernación, va a ser con el Instituto Metropolitano de Educación y va a ser técnica laboral por competencias en elaboración de audio y video. Entonces, en la Secretaría de Educación también estamos haciendo las inscripciones para 30 cupos que tenemos para esta técnica laboral. En el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se viene ofertando la tecnología en gestión administrativa. El Tecnológico de Antioquia estamos en espera de que también nos apruebe una solicitud que les hicimos para hacer la tecnología en gestión social. Este año ya no hay becas por parte de la gobernación, como venían trabajando con el Tecnológico de Antioquia. Lastimosamente ya no tenemos becas para este año. Ellos están mirando si tienen la posibilidad de ofertar el programa, porque ya sin becas la carrera se hace un poco costosa. Entonces, ellos temen que entren muchos estudiantes, pero al final no puedan enviar los profesores por los costos. Por su parte, la Universidad de Antioquia dará inicio a los programas de tecnología, ensaneamiento ambiental y gestión en ecología y turismo. Ya el Ministerio de Educación Nacional restringe mucho las universidades que vienen a los municipios. Ellos deben tener algo que se llama registro calificado. Si esas universidades que no son de Antioquia o incluso el mismo Antioquia no tienen registros calificados para salir a las regiones, a los pueblos, no pueden operar acá. Es por eso que la Universidad de Pamplona, de pronto la Universidad del Magdalena, y otras universidades que no son de nuestro departamento ya no pueden operar acá. No es porque nosotros nos los dejemos trabajar acá, sino porque por lineamientos del Ministerio de Educación Nacional no lo pueden hacer. Para acceder a una mayor información sobre la oferta educativa para el municipio de Sonzón se tiene habilitada la línea telefónica 869-1120.